hola amigos como están espero que están muy bien lalo martínez aquí una vez más el yardero principiante hoy estamos ya 7 de marzo del 2023 empezando con este trabajito del día de ayer fui a hacer un trabajo y disculpen quedando poquito ronco que me tocó asoplar hacer una pequeña limpieza y había mucho polvo y me afectó a la garganta bueno como pueden ver aquí realizando este pequeño trabajo que el cliente me pidió este trabajo es la primera vez que lo estoy realizando nunca antes había hecho este trabajo la manera más correcta la manera más bien más correcto es hacerlo con una máquina y es la manera más rápida y mejor y mejor funciona porque se hace esto bueno la razón de que se hace ese trabajo es que es para que el oxígeno y llegue a la raíz del pasto y que el agua penetre más en las raíces obviamente fertilizantes también hace un mejor efecto con el pasto bueno aquí donde estoy en este momento este trabajo me llevo casi una hora casi una hora porque es es muy muy lento de hacerlo es más esta herramienta no sé si sea la herramienta adecuada porque como les digo la herramienta más adecuada para un mejor funcionamiento es una máquina una máquina que es que penetra en el suelo y saca un pedazo de tierras y lo saca para afuera y hace un mejor un mejor trabajo pero bueno como todo el principio uno no tiene las herramientas adecuadas por eso yo agarré esta herramienta manual y lo estoy haciendo de esta manera obviamente como ustedes pueden ver es un trabajo bastante laborioso tomó bastante tiempo en hacerlo no lo volveré a hacer de esta manera solamente lo haría si es una propiedad pequeña pero en este lugar donde estoy haciendo ese trabajo en la propiedad no estaba tan pequeña estaba bastante bastante no tan grande pero para pero para este trabajo si es bastante grande así que no volveré a hacerlo segundo este trabajo lo cobre a lo menso no lo cobre como se debería de ser no sé cuánto cobran no sé y es difícil es difícil saber un precio exacto porque en un vídeo nunca se va a ver el el tamaño del terreno nunca se va a ver realmente qué tan grande o qué tan pequeño es el terreno pero yo en ese trabajo cobre 50 dólares no sé cuánto realmente valga el trabajo como les digo es la primera vez que estoy haciendo ese trabajo pero bueno ustedes sabrán más de ese trabajo los ustedes y arderos más avanzados con más tiempo con más experiencia y luego he estado viendo el precio de las máquinas para hacer ese trabajo nueva vale alrededor de mil a dos mil dólares y más usada vale alrededor de 500 a 800 dólares esta máquina no sé por qué vale más caro que una máquina normal una máquina de cortar pasto una máquina de cortar pasto vale alrededor de 300 a 500 dólares una la más sencilla una una residencial pero ya una máquina este comercial pues ya vale arriba de mil dólares yo no sé por qué vale tan caro esta máquina de aireación si no todos los clientes piden que se haga ese trabajo en sus ciertas no sé pero bueno como les digo en el principio uno no tiene la herramienta adecuada pero como pueden ver ustedes una experiencia más he agarrado y ha aprendido en esta propiedad al principio dije yo si lo voy a hacer pero ya estando haciendo trabajo me estaba arrepintiendo porque sentía que no terminaba sentía que no terminaba y luego me estaba doliendo las manos y los pies porque duré casi una hora haciendo ese trabajo pero tuve que terminar porque le dije sí al cliente y yo lo tuve que terminar me gustaba o no me gustaba a ver cómo nos va a ir más adelante a ver si sale más ese trabajo o no salvo me imagino yo que es un buen dinero hacer ese trabajo si tuviera una máquina de esto yo ofrecería mi servicio a los demás clientes obviamente es un trabajo más profesional es mucho mejor trabajo porque no solamente cortar el pasto sino es más mantener el pasto es más como curar el pasto es más mejorar el pasto entonces pienso yo que serías más profesional en ese trabajo así uno poco a poco uno va aprendiendo yo al principio pruebo las cosas después me emociono y después cuando veo el resultado me gusta y después lo sigo haciendo hasta lograrlo o hasta mejorarlo o hasta lograr a obtener algo que a mí me gusta pues aquí como pueden ver ustedes realizando un primer trabajo tal vez no es la manera correcta no es la manera más eficiente pero aquí lo estoy haciendo y vamos a ver hasta dónde vamos a llegar a ver si me sale más en el trabajo así que hasta un próximo vídeo saludo a todos cuídense mucho